Saludos al vlog, empezamos ahora, Alondra de vuelta, saludos Alondra, no había grabado nada para este vlog, Lovis Blanc, corillo, Jeremia, saludos Jeremia, saludos Jeremia, son los videos que yo he hecho a mi pastor todos los años, Salen todas, 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 Intimidades con Alondra, Producéndonos en una página nueva, Esperen pronto, la coronavirus, Clases con Alondra, Serían los familiares y amigos de la persona que está, Criado, Ha sido ya intenso de clase, El coronavirus, es un virus, Dice su nombre, Dice su nombre, Utilizar antibacterial, Hombre, que está fritando, Coronavirus, papá, Si son cosas relásticas, Volvimos señoras y señores, Por primera vez salimos en este vlog, Este es mi vlog, Y no había salido en ningún día, Pero ahora sí, muchachos, Estamos, mira, grabando, Estamos con la Comay, Y Jeremia, y la Virgen, Y señoras y señores, El más querido, El más amado, El más respetado, Eri Rosario, Así que, nada, Por primera vez apareciendo en este vlog, Que es mío, Pero no salgo yo, Así que, muchas gracias por su respuesta, Como María, Quiero nosotros, Ella siempre está a la hora, Sobre su nombre, Guía, ¿Qué tú piensas de María, Aprendí? ¿Qué tú piensas de María? ¿Qué tú piensas de María? Ella, como un ejemplo, Tu nuevo grupo de amigos, Y yo, ¿Le explicaron? Así somos, O sea, Ella no nos habla, Pero somos sus mujeres amigos, Ay, Yo tengo amigos así, Es verdad, Pero de verdad, Tengo amigos así, Que dicen que yo soy tu mujer amigo, Pero, no me llaman, No van a casa, No me buscan, Y entonces, Yo soy, No, está bien, No estoy diciendo de ti, Pero tengo amigos así, Amigas específicamente, ¿A mí? ¿Qué? Es verdad, ¿Qué? Yo escribo a ella, Sangueando en un parking, En un puesto, Así, Así sanguean los títeres, Pero nosotros somos títeres cristianos, Hasta siempre, Hasta siempre, Nos somos títeres cristianos, Nosotras hablamos del títeres cristianos, Nosotras hablamos del títeres cristianos, Y está el títeres vacilando, Mi hijadito el león, No se ve, El simba, Títeres cristianos, Estamos hoy grabando, Digo, no estamos, Yo estoy, Aquí, Vienes a, A estar en la grabación del video de Joseph, Que el tema oficial de la Pascua 2020, Aquí, De Vivión para esa noche, La pueden buscar en YouTube, Así que yo, Mira, Super vuelo, Corillo, Hay que ponerse urbano, Este video urbano, Así que, Hay que ponerse, Las gafitas, Y ahora estamos, Con el flow, Siempre flow John Carlos, Nunca flow Maluma, Corillo, Estoy grabando, Corillo, No lo sé, Digo Joseph, Aquí, Grabando, Ya salude, Hey, Me siento bien viejito, Me siento bien viejito, Grabando así, Como que, Mira, ¿Qué? ¿Dónde está el coronavirus? El amadero, 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 ¿Qué está pasando Miguel? Bueno, 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 Miguel, Cuenta la historia de la moneta, ¿Cuál? La tuya, La de, La que está como un compañero, Esa, ¿De verdad? Claro, Pero esto, Esto va para Influenzando, Para el plug, Influenzando, Entonces, Si lo ve alguna vez, Si lo ve alguna vez, Esto va a ser oficial, Esto es como querido Tommy, No, literalmente, No, No voy a enseñar a Tommy Torres, Porque a la persona le gusta Tommy Torres, Así que va a entender, Si, si, Es algo bien trambólico, Este, Nada, Pedro, Si ves esto, Pues tranquilo, Es de la persona que te conté también, Este, Si, Esto tranquila la muchacha, Si, Si, Tranquilo, No, No, Es que este ha hecho loco, Corté, 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 Y, Nada, Para todos los que vean esto, Para todos los que vean esto, Para todos los que vean, ¿De verdad? Nada, Este, Nada, Nadie que vea esto puede salarme, Que, Soy joño, Estoy, Me gusta a alguien, Me gusta a alguien, Estoy enamorado, Ey, Se llama Jesucristo, Ah, Ey, Pero también hay una chica aquí, Aquí, En mi cocoro, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, No sé Miguel Ángel, Miguel José, Miguel José, Miguel José, Miguel José, Miguel José, Nada, Eh, Nos conocimos en, Desde chiquito, En cuarto grado, Y nos separamos en sexto, Ah, se separaron, Yo sé, Ya era el novio en cuarto, No, 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 no. O sea, Estábamos juntos en el salón, De cuarto a sexto, Y ella era súper callada, O sea, Realmente ella ya sabe quien es, Si está viendo este video, Exacto, Este video es un video de confesión realmente Sí, es súper interesante Nada, fast forward Porque ya tengo dos minutos de ti, Miguel O sea, eres la persona que más tiempo ha estado en 20 episodios de vlog Además de ti Yo cuento las cosas bien lentas O sea, no es bien lento Pero el público no está tanto tiempo Nada, el punto es que me gustaba alguien En Sexo nos separamos Nos volvimos a encontrar En un año que fui A su colegio, ya estoy diciendo Mucha información, entonces Como que nos vimos Mira que después paga al colegio a buscarlo Si no puede decir tanta información Y nada, después le invité a la pastoral Y en la pastoral nos volvimos a encontrar Ahora mismo ya está en la pastoral Sí, ahora mismo ya está en la pastoral Ya estamos, ya estamos juntos Ah, perfecto Entonces desde esa vez pues nos estamos hablando Así que También voy a decir esto No, no, no Misis, si también ves esto, pues nada, sabes Sabes que Tenemos una charla pendiente Así que Señoras y señores Nada, Miguel de Samuel Lomogren Tú nos has tapado de amor El amor es bonito Gracias Y con eso concluimos este vlog Esta semana de influencia Para, 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 para En los comentarios yo voy a estar pendiente Si esto sale de verdad Pues en los comentarios yo voy a estar pendiente Esto sale de verdad Yo voy a estar pendiente Confío en ti, ya fue Yo voy a estar pendiente de los comentarios A ver si ustedes me dicen Si me declaro o no Ok, en los comentarios Escribe hashtag se declara, bye Repítelo, repítelo, repítelo Si yo me acabo de declarar Quince, creo que son O sea, simplemente di descripción explícita De quien eras Ajá En el video Pues ya de qué me voy a declarar Bueno, esto es para mi próxima sección en febrero De consiguiendo amores en los vlogs Claro Y antes, porque al año que viene Yo quiero saber próximo Claro que sí Toma, ¿tú me ayudas? Sí, estas plataformas están abiertas para la Para el público Este es nuestro cuarto de producción Dímelo Yanely Yanely, ¿por qué tú no tienes cara de monaguilla? Yo no entiendo cuál es tú de eso Yo le dije que tú tienes cara de monaguillo La verdad era pregunta ¿Cuál es esta cara de monaguillo? Exacto, esta Esta es la cara de monaguillo ¿Tú eres monaguillo? Yo soy monaguillo Monaguillo que se despide Tú no tienes cara de monaguillo Bueno, nada, estamos en el set de grabación Por eso estamos en este cuarto ¿Quién tiene cara de monaguillo? Exacto Estamos en el cuarto de grabación Porque yo digo muchas gracias por los comentarios Yo quiero que ustedes participen Déjenle los comentarios allá Ok, ahora sí puedes despedirte del vlog Oficialmente Acabamos el vlog corillo Ah, sí, ok Pues nada, muchachos Se cuidan, ánimo Hagamos un pedaz Adiós